...señor Luis Suárez, y lo dijo yo, Juan, aquí está tu regalo de 2015. ...tiene directo al pistolero jugada entre Agnes y Messi en la banda, poca presión sobre Messi. Intenta suave peinar la pelota del bote de Kohlman y el pistolero saca el sordazo. Una gran mayoría de los jugadores que hizo en el Liga por 100 en sal de demasiado, castiga de primera y de surda 16 o más 0 para visitar uno. ...que era una gran definición de Luis Suárez. En la segunda vez que le quedaba el balón...